Hola Marco de la O, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, aquí disfrutando de esa premiere que estaba ansioso de verla, es un producto que lo hicimos con mucho cariño y bueno, verlo ya plasmado se siente bien. Oye, ¿y un personaje muy profundo, no muy diferente a lo que has hecho? Sí, fíjate que venía haciendo papeles mucho más viscerales, papeles mucho más rugos y creo que cuando me llevó la propuesta de hacer este y me dieron la oportunidad de hacer este personaje dije que sí, por supuesto, porque es darle la vuelta a la tortilla a lo que vengo haciendo y que la gente conozca también parte de ser bueno, que es más difícil de ser bueno, ¿eh? Y bueno, es un personaje que es un maestro, que es como la conciencia de los amigos, es el más con los pies sobre la tierra y bueno, al final de cuentas es un personaje que creo que me gustó mucho hacerlo y más con mis compañeros, hicimos una química impresionante, se nota y traspasa la pantalla, lo que sentimos, lo que no íbamos a grabar, ni a trabajar, íbamos a jugar, porque todo el tiempo estábamos jugando. ¿Crees que es el papel más importante hasta ahorita? Porque el Chapo, bueno, fue guau, ¿no? Lo que pasa es que no es el papel más importante, yo creo que todos tienen la importancia, llegan en momentos diferentes, el Chapo llegó hace siete años a mi carrera, a mi persona y la verdad yo agradecido que fue la que me lanzó, me puso de delante los reflectores, pero creo que cada personaje, si no hubiera hecho yo, esos personajes no hubieran llegado aquí. Entonces para mí todo es importante, sí es un personaje muy diferente y justo entiendo de que te podréme ir sacudiendo también a estos personajes tan rudos que había hecho, sacudir menos que la gente conozca la pardora ruina del marco, ¿no? Sí, verdad, porque eres como el más sensato, el más maduro, el que la piensa más, el más bueno, ¿no? Sí, es un pepegrillo, yo le digo que es el que está ahí diciéndoles no hagamos esto, no hagamos esto, pero al final me convencen, al final el pacto de sangre se hace porque son amigos de toda la vida, puede más la amistad, esa amistad que uno elige, que se vuelve de familia y bueno, al final de cuentas, pues creo que también comete ese error y es parte de la trama, ¿no? La tienes también parte del narrador, ¿no? Sí, yo soy el narrador, yo cuento desde la perspectiva de Gabriel, el personaje, él cuenta toda la historia y fue un proceso padrísimo también estar contando, tener una voz diferente, una voz mucho más reflexiva, más adelante llegan frases súper icónicas de la narración, que para mí yo no lo había hecho y es súper interesante, es un trabajo, me la pasé en el estudio haciendo voz ese, ¿no? Muchísimos días. Lo pusió, ¿no? Sí, pero madre. Oye, yo fui por ahí, que te confundían con el chapo, ¿no? No, bueno, yo creo que la gente, pues, se intercone muy bien con mi personaje, yo le agradezco a la gente que le gustó y bueno, algo hice bien, entonces la gente, pues, lo disfrutó, lo vivió y algunos se lo creyeron, pero bueno, después se dan cuenta de que su actor y que no, no era, se parece a mí, pero hicimos un personaje, era un personaje nada más. Un personaje polémico, ¿no? No, ¿por qué? Porque es protagonista, pero con muchas, hay temas que... Sí, es un protagonista muy, eh, con mucha gama de colores, porque tenía que representar a un ser humano y eso es lo difícil, representar a un ser humano, uno que no puede ser todo el día malo, no puede ser todo el día bueno, es un reto buenísimo y creo que, bueno, se entendió y pudo ser lo mejor posible y creo que le gustó a la gente. ¿De cuerdas, pues, ahora tú hiciste un personaje de aquí, de facto, desde aquí? Gabriel, Gabriel, Gabriel. Claro, y no se lo pierdan al patio de sangre a partir del 10 de noviembre por VIX y ojalá puedan verla y disfrutar de una gran serie que de verdad que le hicimos con mucho cariño. ¿Cómo cerrarás el año en el marco de la ONU? Nada, con mi familia, yo ya acabé de grabar, acabé de trabajar, hice películas, hice series y creo que ahora es momento de pasar con mi familia a las fiestas, estar tranquilo, creo que quiero estar con ellos para empezar el año con todo. ¿A tu estumbra cenar? ¿Cómo que cenan? Sí, pues, ahora sí que no soy muy, puede ser el espagueti, puede ser el pavo, puede ser. Yo lo que me pongan, mi esposa cocinera deliciosa, lo que me pongan, yo me lo he hecho. ¿Y tu propósito de año nuevo? Mi propósito de año nuevo, pues, será, quiero hacer más comedia. Quiero hacer más, quiero hacer una comedia para también deslindarme otra vez ahora ya del modelo del malo y ahora una comedia para que la gente también, para que vea que sí hago reír. Muy bien, Marco de la ONU, pues, ¿podrías invitar al público de André? ¿Vente, por favor, para ver? Claro que sí. Hola, yo soy Marco de la ONU y quiero mandar un saludo a todos de arriba del telón y que no se pierdan un pacto de sangre por VIX el 10 de noviembre.